28 de noviembre, cada vez más cerca de Navidad o si eres Vero Abad de Hanukkah Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Me voy Que lástima, pero adiós La Vero dio su rueda de prensa y lanzó para todos lados, denunció desde una campaña sucia a la interna de ADN hasta que Daniel Novoa la quiere lejos Y la rueda de prensa causó un splash, Baby Torres respondió a las declaraciones de Abad y Twitter convirtió en tendencia a Man Bru Tenemos Contralor después de 7 años, Mauricio Torres fue posesionado a pesar de la potencial amenaza de una revisión del concurso Ley económica urgente arriba, después de una cadena donde el precio y su ministro de finanzas anuncian que el futuro se ve complicado Ya se publicó la propuesta de ley económica urgente que tendremos que encarar Hoy el país se detuvo para ver el descargo de la vicepresidenta, después de que Novoa la enviara en misión especial a Tel Aviv Esta chica es la más sucia que he conocido Nunca confíes en ella Veros Nicabat hizo esperar más de 40 minutos a los periodistas que asistieron al edificio de la vicepresidencia de la república Y comenzó a hablar sobre todo lo ocurrido Y uno pensaría que solo hablaría sobre las últimas dos semanas Pero en realidad no, Berito aprovechó para hablar de todo Desde una supuesta campaña sus interna en ADN Hasta la razón por la que no estuvo en los distintos eventos importantes del presidente Se ha dicho que rechacé ir a Olón a recibir los resultados Que rechacé ir al almuerzo de posesión y a la foto oficial No es cierto Me hubiese, créame, queridos ecuatorianos Me hubiese encantado ser parte sin duda alguna de tales eventos Pero no fui invitada Chus, no la invitaron Saben lo que eso significa Es el descole más grande de la historia política reciente Pero ahí no queda todo Pero también le lanzó puntas a la ministra de la mujer, Arianna Tanca Y hasta la Baby Torres Gente de pronto como el exasambleísta Esteban Torres Escuchándolo pues Ha mentido diciendo que yo he exigido la mitad de las entradas para la posesión Esto es falso De lo que me correspondía bajo normativa y ley como binomio Es decir, de los 1500 espacios que existen total Apenas se me asignaron nueve de los espacios Y tengo la documentación avalada Es decir, la carta que hemos hecho llegar por derecho a la asamblea En los días anteriores al posesionamiento Y lo tengo aquí y lo tengo en evidencia Y tenemos una ministra de la mujer burlándose en redes de la vicepresidente de su país Hay asambleístas y autoridades de ADN que hablan de madurez política Reposteando burlas de la vicepresidenta En todo caso, a lo que vinimos ¿Se va o no se va a Israel? Bueno, a la final dijo que sí iba Pero que evidentemente el Dani no la quiere cerca Es decir, lo toma, pero está muy ofendida al respecto ¿Cómo te atreves? Dame eso Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Después de eso, el secretario de comunicación Roberto Isurieta Sacó un comunicado donde dice que después de darle un resumen de las declaraciones de Abad Aprobaron una reunión entre Abad y la canciller La verdad, casi, casi, casi Que hasta nos da pena, Berito Hey, pero Que se despreocupe Igual va a ser presidenta cuando el Dani tenga que pedir licencia para la reelección ¿O no? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima ¿Víctima? 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 ¿Y qué creen que causó esto? Bueno, Twitter se avivó con expectativas desde temprano La espera por el discurso de Abad se hacía larga Sobre todo por el atraso de la vice al horario que ella misma había puesto Como siempre En todo caso, después de que la ministra de la mujer bautizara a lavero como Mambrú El viernes, adivinen qué palabra fue tendencia el día de hoy Así es, los lobos Bueno, es que no podemos olvidarnos de que estamos en Ecuador Y un fiscal dejó libre a un supuesto cabecilla de los lobos Pero ya, en realidad, nos referíamos a esta tendencia Mambrú Es que en ese país podemos vivir con miedo Decepción, ansiedad, fastidio con una sensación de profundo desasosiego Pero aburreos, nunca Pero también pasaban cosas en la asamblea Mientras todos estaban concentrados en Berito Ya nos exhibiste Después de seis años de tener puro subrogante Seis años Al fin tenemos contra el orden general del Estado ya posesionado Y todo por la asamblea Jura usted por su honor Ante Dios y la patria Que cumplirá fielmente las funciones otorgadas Por la constitución de la república y la ley En el desempeño de su cargo Como contralor general del Estado Mauricio Torres Maldonado Ex empleado de la Fiscalía General del Estado Ganó el concurso de méritos y oposición Ubicándolo como el primer contralor real Después del mismísimo Carlos Pollitt Ay Dios mío ¿Cómo vas a funcionar sin una de tus principales autoridades Por seis años? ¿Qué país? Sorprendente Ahora, el coroísmo está con ganas de revisar el concurso Pues dice que han habido inconsistencias e irregularidades Y bueno, recordemos que en el concurso Hubo alguien de 30 años que decía que tenía 15 de experiencia Y que le cayeron a huevazos Literalmente a Juan Falcón y Puig Y ahora las noticias económicas En un video que circuló ayer y que fue cadena nacional El ministro de finanzas Juan Carlos Vega nos dio un resumen del paupérrimo estado de las finanzas públicas En resumen, el gobierno del ASUS solo dejó 187 millones en las arcas de estado Así es, Ecuador tiene en sus arcas lo mismo que se gasta 10 besos en el desayuno Pero eso no es lo peor Sino que, como siempre, quienes van a pagar eso bueno somos nosotros Bueno, ¿y de qué forma será ese esfuerzo? El día de hoy circuló el borrador de la ley económica urgente Que implementa, entre otras cosas Deducciones de impuestos por contratar estudiantes de universidades públicas Por patrocinar deportistas Y hasta el retorno de la consideración de las zonas francas Bueno, en papel todo lindo Pero ya veremos qué pasa Ustedes sean económicos dándole fuerte al like y a la suscripción Y sean siempre pragmáticos, así como este perrito ¿Hablas? ¿En qué idioma hablas? ¿En español? ¿Y en inglés? ¿Inglés? ¿Y en inglés? A ver, en español, ¿sabes decir? Te quiero Te quiero Y en inglés se dice Un gran abrazo y nos vemos mañana No, no se ve